Más impresionante Esa noche trabajando para ustedes La Colonia 13 de mayo Producción es Castillo Fania 97 DJ Y que va que llamo Como Como Fania, 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 Fania Fania, 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 Fania Dice Y que venga Que venga el sabor Fania Y sal Fania 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 Candica de Andalucos Tamarco Chorri Siempre con Fania Fania Otra vez Chamaco Chorri Mister Rubato Debe El como Induce El 11 de 2008 Capricero Reyes El Oscar Pache El Blanco Yacel El Rondo Yip Tiolata Tesoro y Marco Para Pomón Amario 97 Solidarios de amor Famoso Rocko Chorri La Mara Mil Amores No tiene Leo Y el Marco Marcelo Palanda Fania Y las chicas, mil amores Siempre mania De hueso colorado Producción es guillo Ostras, famosos rabalí Pochiguanas, tibas pollos, uno y dos Y borrón, amanda Mercado, borrón Famoso Chaco Los de Pizarra, Cosa Yocelin Samor Iglesias Hermosa güerita Famosa Lenny del sabor Mamacinos de la cumbia Los malditos toquen Cholo Cholito Alacán es medio precio Famosos resistores Chicos de gallón Tres de mayo Para el famoso Quien es por ellos dos de abril A Leche y el Pato Para antiguos son de Mercado Unión O para los venezolanos El juego de los niños del futuro El juego y sus patos Tierra Roma El licor y los arroz y cari A Belivana Va y perdi El Richa Lucita Osuera Lupita Para no más Y un choc Y en Lucas 13 Richa Rocky Daniele Siempre Fania Famoso Rocker FAN 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 Los culos del lato Y esto es lo más hermoso De ser solidero Y es gracias a ustedes Y por eso que venga el sabor Y es gracias a ustedes 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 Y es gracias Y es gracias a ustedes